A partir de que Rusia invadió a Ucrania en esta operación militar especial, fueron muchos los países occidentales que empezaron a aplicar diferentes sanciones contra el gobierno ruso. Algunos otros países decidieron también empezar a crear alternativas para dejar de depender de los diferentes suministros rusos, como lo es la energía. Dinamarca, por ejemplo, decidió recientemente aumentar la capacidad de generación de energía eólica para no depender del gas ruso. Van a aumentar entonces la capacidad de generar este tipo de energía eólica, marina por cierto, planificada en el Mar Báltico en un porcentaje bastante grande y significativo para poder depender solamente de su producción nacional en materia energética. Cuando se establezca lo que ellos pretenden montar hacia el año 2030, van a poder suministrar electricidad aproximadamente a 5 millones de hogares europeos. Esto directamente cortaría la cadena de suministros rusos porque ya no la necesitarían. Un cable submarino de 470 kilómetros se va a extender a través de la isla danesa, en el Mar Báltico, hasta el norte de Alemania, lo que va a permitir que la energía se envíe directamente a la red eléctrica alemana y el resto de Europa. Con lo cual es un proyecto ambicioso que ya se puso en marcha y que tiene como fecha aproximada de planificación y ejecución el año 2030. ¿Qué pasa aquí? Punto 3